Ya lo dijimos, en el Bronx se acabó la extraterritorialidad. No puede haber un solo territorio de Bogotá en el cual la policía y las autoridades no puedan entrar. Allí entran las autoridades de salud, entran las autoridades educativas, las de integración social y entra también la policía a asumir el control. No puede seguir ninguna zona de la ciudad en manos de mafias. ¿Será por eso que de pronto está pasando esto? Que de alguna manera la policía y las autoridades digitales en este caso están colocando como se dice más, lo están poniendo en cintura a la gente que está allá, a esas mafias. Sí, hay una instrucción clara del alcalde Petro y del secretario de gobierno dada al general Martínez quien la cumple al pie de la letra en el sentido de atacar las mafias que viven de la población del Bronx. ¿No importa que por ejemplo se sepa que allí también hay armamento? ¿Eso puede generar de pronto un conflicto? Es para eso precisamente, para incautar armamento. Siempre que se hacen operativos en el Bronx se incauta armamento y se incauta droga y también licor adulterado. Secretario, nosotros sacamos el viernes una entrevista de aquí que revelaba quiénes son las cúpulas. El comandante de la Policía Metropolitana subes dijo que ya se tenían identificados. ¿Se pensaría tal vez en publicar un cartel similar al de los cien más buscados para que la gente ayude a capturar a esas personas? ¿Qué se podría hacer en ese sentido, digamos, que se pueda ayudar? Inicialmente la Policía desarrolla actividades de inteligencia y la Policía de Bogotá ha demostrado ser muy eficaz en el desmantelamiento de bandas. Ya este año va más de 150 bandas desmanteladas. Pero les repito, con pleno respeto a los derechos humanos, privilegiando el respeto a la vida y a la salud de los habitantes del Bronx, la Policía seguirá interviniendo contra las mafias del Bronx.